¿Cómo se llama tu personaje? William Ashton William Ashton, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué cosa hace William Ashton? ¿Dónde vive? Hasta donde yo sé, no lo sé, pero él es el fundador de una pizzería llamada Freddy Fazbear's Family Diner ¿Cuál es el mundo de él? ¿Adónde vive? Hasta el momento no lo sé ¿Pero no sale en la serie? No, no sale, es un juego además Ya, quédate ahí, párate ahí, ahora Otro personaje, Harry Potter ¡Sí! No, quédate donde te dije yo, quédate ahí al lado Quédate donde yo te dije, quédate donde yo te dije, ya Harry Potter, presentanos a Harry Potter Yo no sé nada, soy un viejo asqueroso o soleto que no sabe nada La mayoría de las escenas es en Hogwarts, la escuela de magia en la cual él está Ya, ¿y qué es lo que quiere Harry Potter? Lo que quiere es vencer a Voldemort Ya, ¿y qué es lo que quiere tu personaje? Eh, lo que se muestra en la historia es que es una asesina de niños Ven tú para acá Ya, tú vas a ir a la reserva por desordenar El actor siempre tiene que escuchar lo que le dice el director Y interactuar con los otros actores O sea Graba, ahí está grabando Graba tú lo que haga él Y de repente tú te podías acercar Un poquito, pero fin Hola, hola Ustedes, ahora a partir de este momento Son el personaje Ya no pueden ser más Otros Quienes son en la vida real Tú vas a hacer todos los otros Harry Potter Hasta que yo te diga que lo dejas de ser Y tú vas a hacer muy rato Dime un lugar normal donde está Harry Potter habitualmente Habitualmente Hogwarts ¿En Hogwarts? ¿Pero en qué parte específica? Especifica Biblioteca, casino Una o dos veces que Harry Potter Pero rápido, dime cualquier cosa Ir al baño En las improvisaciones se ocupa un lugar rápido Pero no es baño Sí, no sé Por eso Este lugar Ya, en la biblioteca El comedor El comedor Ahí siempre hay que poner A jugar Ya, entonces Ponte ahí Haciendo como que está en el comedor Y yo llego con un traje Digamos que tengo un traje Ya, entonces tú estás Escúchame Tú estás en el comedor ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Tú ¿Qué quieres tú en esta escena? Que él se vaya de ahí Sacarlo de ahí para poder matarlo Sí ¿Y tú? Estás comiendo tranquilo Y como que cacháis Que hay algo raro Entonces No lo querís acompañar Pero tampoco lo quieres Tampoco lo quieres desenmascarar Tampoco quieres decirle Ah, no Es que me quieres matar Me quieres sacar de acá No Pero tú intuís algo raro Y no quieres salir de ahí Entonces la escena se trata De que tú llegas Al comedor Y tratas de sacarlo de ahí Da lo mismo Hola Hola Te ofrezco comida Si me vienes a acompañar No, no, gracias Estoy comiendo otra comida Habrán muchas sorpresas Globos Por un cumpleaños Que tú no te enteraste Pero no me gustan los cumpleaños Habrán varitas mágicas Pero tengo una Pero mejor de calidad Que la tuya No se puede Te digo por qué Porque Harry Potter De hecho Yo A mí La vareta me elige No elijo yo la vareta Sí, pero La vareta elige el majo Stop Se quedan congelados Se quedan congelados Muy nudos Jessy 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 Por abajo Para no que no salgan la base Ravio, ravio, ravio En la improvisación Siempre Alguien entra Cuando siente que es su momento Entra Entonces ahora Jessy Ven Vamos Ustedes están congelados Congelados Jessy Tú eres la niñera de ellos Y tú Vas a tratar de retarlo Pero ustedes Son niños discolos Y ahora ustedes Que estaban Enfrentados Se van a juntar Contra Jessy Que los quiere llevar A ducharse Y hacer las tareas ¿Qué hacen? Están jugando de nuevo A Harry Potter Y a William Afton Nooo Si yo soy Porque no estoy jugando Ya Pero en verdad Rétalo Él es Jessy Tú eres Jessy Espera Yo estoy con un traje No Espérate No está Momento Paren 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 Cállese Afton Afton Mírale Afton Es que no importa No importa que no tenga Tanta lógica Si estamos jugando Una improvisación Puede salir cualquier cosa ¿Ya? Ahora ¿En qué parte se habían quedado Ustedes dos? En la que me estaba ofreciendo Comida y un pleno Vamos a empezar Afton Afton Entra Acción Emilio Tú no puedes cortar Solo yo Es que Profe ¿Le parece normal que viera un tipo así como Un asesino Ahí encima Tarar 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 Pero no importa Una de las reglas de la improvisación Es nunca cortar Ni decir que no Pero que mínimo No sale así como Tarar Tarar Bueno pero No importa Pero ya lo hizo Entonces tú no puedes parar En medio de la improvisación Imagínate que estuviéramos en el teatro Tú no vas a ir en medio de la obra Y así Para 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 Porque está la gente Está jugando Harry Potter Está jugando Minecraft Y Minecraft Y Minecraft Ahí había Arriba el sillón Arriba el sillón Juego Él es el juego Que tú estás jugando Él puede jugar con la varita Tal vez Dale Minecraft No 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 No, no necesito, estoy acá jugando con Diana, con Mycrack, mira Ahora entra Jessy, ahora entra Jessy Tú los retas, tú los retas porque estás jugando y no quieres que hagan las tareas o eso ¡Cállate tú! ¡Dale! ¡Oye, yo no he puesto! ¡No! ¡Rétalo, rétalo! Sigue jugando, vayan a hacer las tareas ¡Silencio! Ella los reta, ¿ya? ¿Qué quiere ella? Que vayan a hacer las tareas, ¿qué quieren ustedes? Jugar, ¿no es cierto? Silencio, ya, espérense ¡Silencio! ¿Todos hacemos así? Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no Dale, Jessy Ya, de nuevo ¡Silencio! No, no, yo acá ¿Están discutiendo ustedes? ¿Están discutiendo ustedes? No, no, estamos mejores Ya, cuéntalo Hola, güey Es, es, siguen jugando, vayan a hacer las tareas No, güey, no ¡No queremos! ¡Yo me rima! ¡Balas! 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 No, queremos jugar ¡Entra Minecraft! ¡Entra Minecraft! ¡No quiero ver flores! ¡Yo quiero ver flores! ¡Yo quiero ver flores! ¡Ya! ¡Quiero jugar su Minecraft! ¡Ya! Esto, ya, ahora ya saben todo lo que hay que hacer Ahora, ahora, este va a ser el capítulo Ya, lo vamos a hacer desde el principio Posiciones